Era un hombre bueno trabajó, ella que era su esposa, que Dios se la llevó. Pero antes de todo este amor, nació una niña linda como una flor, a pesar que estuvo solo, él nunca se rindió, él nunca se rindió, él nunca se rindió. Se criticó toda su vida, fue su padre, fue su madre, le dio todo lo que tenía, pero todo lo que bastaste. Hacia que nunca había crecido, su mirada era diferente. Hacia que el poco había cambiado, ya no era la misma de siempre. Ya descubrió, ya descubrió que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, llegó a romperse el alma. Ay, no podía ver, ay, no podía ser que el día se rogaba, era tan solida niña que con quince años contaba. Ya descubrió, ya descubrió que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, llegó a romperse el alma. Ya descubrió, ya descubrió que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, llegó a romperse el alma. Arte sangre la que corre, ay, fue su padre, fue su padre, fue su madre, le dio todo lo que tenía, pero todo lo fue bastante. Ya descubrió, ya descubrió que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, llegó a romperse el alma. Ay, no podía ver, ay, no podía ser que el día se rogaba, era tan solida niña que con quince años contaba. Y ya descubrió, ya descubrió, ya descubrió que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, llegó a romperse el alma. Y ya descubrió, ya descubrió, ya descubrió que algo le ocultaba, y cuando él miró en su habitación, llegó a romperse el alma. Yo creo que nada, ya descubrió que algo le ocultaba.